De este lado del camino Sin buscar ningún destino Aunque el trazo no es muy fino De este lado del camino Si mi cara está arrugada Y mis manos empolvadas No ha de ser cosa muy rara Si mi cara está arrugada He esperado a tanto tiempo A tanto, tanto que Ahora que he llegado a mí Solo quiero decir Que siga Me amo Un rayito de sol El trazo no solo es mi corazón Por eso yo Soy y no soy un campesino Hoy me encuentro agradecido De este lado del camino He esperado a tanto tiempo Tanto, tanto, tanto que Ahora que he llegado a mí Solo quiero decir Que siguen Que siguen Me amo Me amo Me amo Mamá Mamá He esperado a tanto tiempo Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto que Ahora que he llegado a mí Solo quiero decir Que siguen Me amo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.